¡Hola, hola! El día de hoy vamos a ir a aventurarnos a las fiestas patronales del pueblo de Techaluta de Montenegro en Jalisco. Y pues aquí ya por fin vamos llegando al pueblo de Techaluta. Eran aproximadamente como las 5 de la tarde y pues así es como iniciamos. Aquí estamos en la plaza principal del pueblo. Podemos ver al fondo el kiosco. Aquí estamos ya en la parte de la calle porque vamos a iniciar la magna peregrinación que es ya pues para finalizar las fiestas patronales. Y pues muchas danzas, ballet y pues todos van en la peregrinación. Podemos ver de fondo que está tocando el mariachi y pues realmente en toda la peregrinación nos acompañan el mariachi y la banda. Aquí va ya el tractor con el carro alegórico. De este lado estamos viendo ya las danzas. Hay diferentes danzas. Eran bastantes danzas la verdad las que acompañaron esta peregrinación. Y pues aquí ya vamos en ella. Aquí van tirando cohetes. En toda la peregrinación literal van tir y tir de cohetes. Y pues es bastante gente. La peregrinación era de cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Entonces este pues se ve el fervor no del pueblo. Y la verdad es un pueblo muy unido. Se fijan aquí al fondo viene la banda tocando y adelante viene el mariachi tocando también. Se iban turnando unos y otros. Íbamos haciendo bastantes paradas. Pues porque pues lo van pidiendo también en el pueblo verdad. En la peregrinación duramos como una hora. Y pues por fin llegamos al templo ya a la misa de clausura. Y pues vemos las danzas como están formadas. Están recibiendo literalmente al pueblo y a los hijos ausentes. Ya que cayó el día de los hijos ausentes. El mero día de la fiesta que es ya el día el final que fue el día 20 de enero. Y pues vean la verdad había bastante gente. Gente que venía de otros estados incluso. Y pues mucha gente que íbamos también de Guadalajara ¿no? Y pues ya es una tradición ir a este pueblo cada año. Y pues aquí vemos las danzas ya como vienen ya despidiéndose. Literal terminando su ritual y todo lo que hacen. Ya con el santo que se festeja que es San Sebastián. Y pues así va pasando una a una de las danzas. Eran también bastantes danzas pero pues todos le hacen el honor pues al santo. Y pues se nota también la devoción de este pueblo. Y pues hasta ahorita la verdad nos reciben muy bien en el pueblo. Y se siente muy muy cómodo uno el ir en y participar en estas fiestas. Esta es una de las danzas que más me llamó la atención por el vestuario que utilizaban. Y pues la verdad no puedo poner el sonido pero utilizaban violín. Entonces este era como un poco muy distinta esta danza a las demás. Y pues la verdad se me hacía muy bonito pues principalmente les digo el vestuario. Todas muy bonitas pero esta sí fue la que llamó un poco más la atención. Y pues así sucesivamente esta nada más falta por concluir una danza más para ya terminar. Y pues ya se prepara el pueblo y la gente pues para la misa. Aquí ya había iniciado la misa la verdad nos fuimos a resguardar porque empezó como que a llover. Pero no llovió no llovió mucho y no llovió recio aparte pero pues sí aparte que no había espacio como para sentarse. Entonces estábamos del lado de enfrente un ratito y luego nos vinimos de este lado de ya del castillo. Cuando ya vimos que no iba a llover pues ya nos quedamos acá parados terminando de escuchar la misa. Y pues había bastante bastante gente en el atrio y pues más a los costados incluso también porque pues pues no cabía. Y muchas personas pues preferían estar recargadas como en la pared. Y pues vean qué bonito se ve el templo, las luces, se ve muy bonito. Todo es una de las parroquias que más me gustan de los pueblos y pues se me hace muy muy bonito. Aquí vinimos al baño y pues era una filonona porque pues realmente solo eran tres baños para todo el pueblo. Pero pues eso no importaba, miren aquí hay tantas ventas, vendimias dentro del atrio y pues era muchísima gente. Realmente es una de las veces que ha habido más gente de otros años que yo ya había asistido. Aquí ya estamos en la cena, en la cena de los hijos ausentes ya que es la que nos brindan cada año. Y pues también amenizando la cena con un mariachi. Y pues la verdad nos la pasamos muy bien, muy rica la cena. Cenamos birria, miren, estaba deliciosa la verdad. Las tortillas también deliciosas, pues no hay nada mejor como la comida de los pueblos. Y pues terminamos de cenar y fue que nos volvimos a salir ya a la fiesta. Si se fijan ya tenían los castillos levantados porque pues ya estaban preparados para nada más que se hiciera la hora para empezar a quemar toda la pirotecnia. Y vaya que aquí hay bastante pirotecnia. Y la banda pues no dejó de tocar. Incluso en la pirotecnia la banda no deja de tocar ya en ningún momento. No para ni nada, sigue tocando. Y pues miren, aquí nos vinimos un ratito a ver qué cosas había afuera. Y pues hay muchísima gente en la plaza principal, hay bastante. Y también muchísimos puestos de venta de comida. Y la verdad estaban todos bien llenos. Aquí habían juegos también y pues también habían otras tantas personas acá de este lado. En los juegos, tanto como para grandes y como para niños. Miren la venta, así a grandes rasgos, es lo que se ve. Y pues sí, había bastante gente en cada puesto de comida. Hay mucha comida también. Y pues ya ahora sí, nos vinimos. A las once y media empezaron a quemar el castillo. La verdad sí estuvo fuerte. Es uno de los años que más, siento que más pirotecnia le meten. Y pues realmente, pues sí te puedes quemar. Entonces este, pues realmente yo solo estuve un ratito adentro. Y la verdad sí me salí porque sí me daba pendiente quemarme. Y pues sí hubo muchos quemados. Pero pues es parte de, ¿no? Es parte de estas fiestas. Y pues a todos nos gustan estas cosas. Pues realmente todos nosotros solo esperamos enero por estas fiestas. Y los esperamos ansiosos. Entonces este, pues no podemos faltar. La verdad son de toritos infinidades. Son de 15 a 20 toros, dos castillos. Pero la verdad son muchísimos buscapies. Entonces eso es puro buscapies realmente lo que le meten a esta pirotecnia. Entonces queda, este, pues es una adrenalina bonita que se siente. Y pues la verdad te la pasas muy chido. Es una de las experiencias y de los pueblos que más me gusta ir por las fiestas. Cómo las hacen y las celebran. Entonces, pues es padre. Te haces amigos también. Y pues me encanta venir a estas fiestas. La verdad se las recomiendo. Si tienen la oportunidad de ir algún año, aprovechenla y asistan. Y realmente de pirotecnia yo creo que eran casi como hora y media. Entonces este, porque era toro tras toro, castillo tras castillo. Entonces este, si era bastante. Yo creo que es como para cerrar con broche de oro estas fiestas. Y pues también no pueden faltar estas bombas de pirotecnia. Que también le dan el toquecito bonito a, pues a las fiestas. A más, aparte de todos los toros y de los castillos. Realmente ni siquiera nos quedamos a todo, a toda la pirotecnia. Porque nos teníamos que ir y ya casi eran las, casi la una de la mañana. Entonces realmente, este, pues todavía nos quedaba un largo viaje a regresar a Guadalajara. Pero lo aprovechamos lo más que pudimos. Miren como, como, como se avientan unos y otros. Y pues también hubo un percance al último con un pino quemado. Pero pues nada de lo que, no, no hay que preocuparse. Pues espero que les haya gustado. La verdad me gustaron bastante. Y si las recomiendo. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.